En los ojos del gusto, el olorará, en la boca del humilde, el amará, en los ojos del cansado, el acero del suelo. En los ojos del olorará, en la boca del humilde, el amará, en los ojos del cansado, el amará. En los ojos del olorará, en la boca del humilde, el amará, en los ojos del cansado, el amará, en los ojos del cansado, el amará. En los ojos del pecado, el amará, en los ojos del cantore, el amará. Take me deeper than my feet could ever wander And my faith will be much stronger In the presence of my Savior Spirit lead me where my trust is without borders Let me walk upon the waters Wherever you would call me Take me deeper than my feet could ever wander And my faith will be much stronger In the presence of my Savior You call me out upon the waters The great unknown Where feet may fill And there I find you in the mystery And I find you in the mystery